Música Dame mi palito de triquilín, el matao, que me voy ya Soy un guano alegre y cantao, no sé por qué, pero así soy Dame mi palito de triquilín, el matao, que me voy ya Soy un guano alegre y cantao, no sé por qué, pero así soy Yo soy canapial de gorro de tu sal, de cholejos y de pelón Yo soy un poemio sin camino, de esos que tienen buen corazón Dame mi palito de triquilín, el matao, que me voy ya Soy un guano alegre y cantao, no sé por qué, pero así soy No sé por qué, pero así soy No sé por qué, pero así soy Que bueno, que bueno, que bueno, que genial El palito de triquilín El palito de triquilín en ayuna ¿Ustedes saben qué es el triquilín? Estamos nosotros en ayuna Amundo, vale Dicen triquilín ¿Tú sabes que esa canción tiene su historia con Barquisimeto 4? Pues en el año 83, inicial, en el año 83 fue cuando Villazán, el doctor Villazán Saludos, se viene de Caracas, luego de su posgrado Y se reúne con Tito Rodríguez, el doctor Sixto Benítez y nuestro querido Francisco Tepa Un beso para ti, Francisco Sisto Benítez, le dijeron Digo, Sisto Benítez Y ellos conforman una agrupación, pero era trío, era un trío Ellos hacían música de trío, acompañados en el bajo por Francisco Tepa Entonces, ellos hacen una pequeña pausa en ese año Porque el doctor Sixto, en vez de Benítez, te fuiste Sixto, te fuiste Y regresa en el 85, ahí es cuando ellos conforman a Barquisimeto 3 Por un festival de tríos, que es muy recordado, un festival de tríos Que se hizo en Lara, donde participó el desaparecido Ariel Acá falleció hace poco Ariel Barrios Estuvo Miguel Ángel Barrios Estuvo el gordo albahaca con el trío Tatuaje Barquisimeto 3 participa con esta canción que se las lleva el doctor Gilberto Mejías Palazzi Les entrega esta letra, esta canción, ellos la arreglan a voz de trío Y ganan el festival con el Triquilín O sea que el Triquilín tiene la edad de Barquisimeto 4 Si fue la primera canción que se grabó, la primera canción que Barquisimeto 4 sacó al mercado, al público Ahora, que es el Triquilín, para los que no saben El Triquilín se estilaba en aquel tiempo en los botiquines de la ciudad Los botiquineros agarraban todo lo que quedaba de la sobra, de los restos Y lo iban vaciando en un solo botellón, en un solo envase Eso se volvió una bomba, imagínate Esa bebida amarilla El que uno dice, hoy en día uno dice, no, dame el Triquilín No, en aquel tiempo dame mi palito de Triquilín El matador que me voy ya Se lo daba para que mire No, y que ya había pagado, ya puede ir Si no sigue con la cahuilla en la pata Porque ese golpe era... Era durísimo, durísimo, si Chico, este, de repente, creo que en dos ocasiones Nos hemos ido a los 80 Y venimos otra vez a esta década Del tema de la composición de la ciudadanía Ahora le pregunto a los cuatro De ese abarquecimiento de los 80, que ustedes eran unos teenagers O éramos unos teenagers Pero un niño, ellos eran unos Yo no había nacido todavía No, resulte que los que bautizaron 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 los que fueron los otros No, pero el cierto caso es que En esa cotidianidad de la música Ustedes están todo el tiempo ¿Alguien se ha traído De allá para acá Para hacer música nuevamente? Eh... Nosotros hacemos mucha música de los 80 Pero, ¿por qué la hacemos? Porque es que Yo creo que coincidimos La mejor década musical que ha dado a Venezuela Bueno, si menosprecian las otras, ¿no? No es porque la vivimos, ¿no? Pero yo creo que fue la 80 La época musical de aquella playa de artistas La década Definitivamente la década de los 80 Había disqueras que le apoyaban Estaba sonorben, sonográfica Era una cuna pugna y eso creó Eso lo hablábamos incluso Las novelas, telenovelas Sí, pero nosotros coincidimos Históricamente porque tú revisas En el mundo los 80 Fueron de más y mejor música se hizo Los ingleses Hubo artistas internacionales Que eran Que en sus proyectos anteriores Fueron famosos Y cristalizaron Sus proyectos como solistas En Venezuela, un ejemplo Menudo es una de las agrupaciones Más exitosas de la historia De la música en Latinoamérica Menudo fueron los banteriboy de nosotros Incluso llegaron a ser tan O más famosos que los banteriboy Y ellos se reunieron los tres Para hacer Proyecto M Y fue aquí con una novela Fue un proyecto total Y absolutamente hecho en Venezuela Venían de afuera a hacer esos proyectos Bueno, hasta Kiko se vino a Venezuela Sí, ¿se acuerdan? Fede Rico Fede Rico Hice un programa que se llamaba Fede Rico aquí en Venezuela Pero había esa Esencia de la música Y la parte artística de Venezuela La cédula la podemos buscar En la redopa de la barca Yo nací en los 80 Ahí está Yo nací en los 80, grado Yo recuerdo que Fran había ganado la boliseísta Como música Fran había ganado la boliseísta En quinto año, ¿verdad? Y tú estabas en la que Ya estabas entrando en Kinder Sí, sí Claro, la boliseísta Porque... Aucar los hijos Porque parece que su papá era Aucar los hijos Su papá era el presidente del jurado Una roca No, está bien que el niño No, está bien Está bien, está bien Vamos a música Vamos a música Por favor Sí, sí Porque ya parece que Con ese llorantino que tiene aquí Ah, güey Con Carlos De Guillermo Carrasco Ellos van a hacer Una de Guillermo Carrasco Una maravilla La venganza es dulce La venganza es dulce La venganza es dulce Y ella sabe a dónde va Pienso Que nunca llegará el momento Y ahora que va pasando el tiempo Y no te encuentro junto a mí Eres Eres Como el sol de la mañana Como la brisa de la tarde Que se entristece si no estás Busco Entre la gente tu mirada Y a ver que todos van pasando Y no me dejes me siento morir Siempre Ha sido toda mi esperanza Y si ya no puedo encontrarte Con tus recuerdos Viviré Llévatelo 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 Un aplauso Más nada Más nada de eso Hasta ahí Hablando Hablando de los ochentos Nosotros Tenemos En nuestras manos Ya lo hemos conversado En varios sitios Y todavía la gente dice Bueno, pero cuando la vamos a tocar Bueno, de verdad Pronto Aspiramos que para el primer trimestre de este año Ya podamos tener ese disco Cada uno de ustedes en nuestros hogares Es un disco que hicimos un tributo a la música de los ochenta Donde Primero fue un proceso Yo creo que duramos como tres, cuatro años para lograr El repertorio Grabarlo, ¿no? Primero fue el decidir Primero convenciendo a todos Sí, sí Porque recuerda que Era un cambio Que hoy viene el participio cuando viene a hacer boleros Música venezolana Pero no habíamos pasado a la balada pop Y era algo Si se quiere Entre comillas moderno A pesar de que ya los ochenta no es nada moderno Pero era algo moderno Entonces Llegar al consenso de que si vamos a hacerlo Cuando decidimos hacerlo Bueno, ahora Vamos a hacer la selección de los artistas Cuando vamos a la selección de los artistas Tenemos tantos artistas de los ochenta Para escoger Ahora La selección de los temas Agarrabas a Dylan Chester Y una es más bella que otra Entonces Ibas a Jordano Y te gustaba este y aquella Fue muy difícil, ¿no? Vamos a hacer un disco de diez, once temas Terminamos haciendo un disco de diecisiete canciones El disco viene con diecisiete canciones Y La Hora Loca Incluida, incluida Incluida, incluida Entonces fíjate Bueno ¿Y quién hace la voz de las mujeres en La Hora Loca? Bueno, ya, ya tú sabes Ya, tú sabes El que habla así El que dice que habla así Comenzamos entonces a contactar a los artistas Ahí logramos seguir con Alexis Peña Que yo había tenido contacto con él a la cámara que se meto Y luego de Alexis Alexis Peña, cantante de Témpano Todos sabemos que es Alexis Peña cantante de Témpano Pedro Castillo, cantante de Aditus El maestro Guillermo Carrasco Encantado de grabar con Barquisimeto 4 Porque él, mira, le gusta Barquisimeto 4 Incluso ellos mismos también habían escuchado Yo no soy el maestro Pero se me esperan por arriba O por ahí también Yo grabo con nosotros nuestros brothers Ah Mi brother Mi brother Yo grabo con nosotros Y seguimos haciendo música Vamos a un corte de policía Ya no, ya no, pero con música O sea que hoy Los músicos me robaron el programa Eh, conversando con Gerardo Hoy en la mañana Voy a la letra Nuestro contacto Nuestro contacto Para la mensajería de texto, por favor Epa, verdad 0414-505-1932 Mensajería de texto Y también WhatsApp Música Maestro Vengase Amiga mía No cometamos El error De enamorarnos No destruyamos La ocasión De consolarnos Tú de tus penas Yo de las mías Amiga mía Amiga mía Yo lo que quiero Es que tú Es que tú seas mi confidente Que tengas calma Y que me dejes que te cuente Porque es que lloro Todos los días Yo la quería Yo la quería Con una entrega Tan total Como un demente Confiaba en ella Y me dejó Cobardemente Sin importarle Sin importarle Todo aquello Que destruía En aquel día En que se fue Que no hubo Ni pleitos Ni regaños Me hizo pagar Muy caro Muy caro el precio